El Monumento a la Patria, uno de los sitios más icónicos de la capital yucateca, está por estrenar una nueva imagen luego de la intervención de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que realizaron una limpieza y renovación en el lugar con el apoyo de las autoridades municipales. La obra tiene una forma semicircular. Su cara norte simula el lago de Texcoco, en el que es devorada una serpiente por un águila. En la cara sur, punto final de la avenida Paseo de Montejo, destaca la figura de la patria. El Monumento a la Patria, de Mérida, es el símbolo más destacado de la mexicanidad del pueblo yucateco y es uno de los sitios con más tradición y cultura. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.